Rosa salvaje soy yo Rosa salvaje tengo triste el corazón Cada mañana pido a la Virgen que él me ame como lo amo Rosa salvaje soy yo Rosa salvaje tengo triste el corazón Cada mañana pido a nacer Jesús Que él me ame como lo amo yo La la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Gracias por ver el video.